Bienvenidos a La Caleta de Escapal La Caleta de Escapal La Caleta de Escapal La Caleta de Escapal Estamos en La Caleta de Escapal Y bueno, es uno de mis rincones favoritos de Mallorca Y me encanta esta caleta, tiene algo súper especial y quería enseñarosla Así que espero que os encante La Caleta de Escapal 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 La Caleta de Escapal